Hola, muy buenos días a todos. A nombre de quienes trabajamos acá en el Centro Cultural, los trabajadores, le damos la más cordial bienvenida a esta nueva versión de Encuentro de Economías Descreativas. Quiero partir saludando a la subsecretaria y ministra subrogante de las culturas de las artes, Andrea Gutiérrez, al director del Instituto Arco, José Sanfuentes, a todos quienes son parte de este intercambio de conocimiento y experiencia, tanto invitados nacionales como internacionales, especialmente a dos grandes amigos que tengo internacionales, Octavio, que lo es por ahí, Octavio Arbelada, que está por allá, y Ángel Mestre, que anda por ahí también, grandes amigos de la vida. Para nosotros como Centro Cultural es un orgullo poder ser parte de esta iniciativa que nos ayuda a reencontrarnos, reflexionar, diseñar, en conjunto nuevas maneras de relacionarnos y desarrollarnos. En el año recién pasado, la UNESCO celebró el Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible, algo que puede sonar una obviedad por la emergencia de la crisis climática, se hace cada día más urgente porque ningún esfuerzo parece suficiente en la carrera por la protección del medio ambiente y la supervivencia humana. La mayoría de las que trabajamos en cultura entendemos que este campo de desarrollo tiene un potencial no solo en términos económicos, sino también en generación de conciencia y sentido o comunidad que se necesita para enfrentar los desafíos de emergencia climática. Como si esto fuera poco, uno de los efectos más graves de la pandemia fue la pérdida de miles de puestos de trabajo, la contratación de la actividad productiva y la crisis económica que esto provocó, nos obliga a repensar las formas de trabajo, las dependencias laborales y las posibilidades que el mundo de la creatividad puede aportar en el desarrollo de la economía, no solo en la más inocua para el medio ambiente, sino que también más respetuosa con nuestra dignidad humana. Esperamos que este encuentro en torno al intercambio de experiencias, las conversaciones, las reflexiones que tengamos estos días, permita recuperar parte del tejido social y repensar la forma de desarrollo económico desde un cambio de paradigma más colaborativo, respetuoso y responsable de nuestra vida en este planeta. Muchas gracias y también quiero saludar al presidente, el directorio Tomás Pérez, que se me olvidó, sorry, que está también presente con nosotros. Muchas gracias. Vamos a invitar ahora a hablar a José Sanfuentes, rector del Instituto Arcos. Muy buenos días. Un honor para mí estar con ustedes. Muchas gracias, Carolina, por invitarnos a ser parte de esta sexta versión de Check. Muchos saludos a Andrea, Felipe. También saludar a mis queridos amigos Felipe y Nico, que andan por ahí, de corto. Hemos llevado muchos años en bregar bien incesante por la economía creativa en Chile, un grupo numeroso de personas. Y aquí hay varios de ellos y de ellas. Es muy importante para el país que el Ministerio de la Arte, la Cultura y el Patrimonio tenga un área de la división, un área fundamental de la economía creativa. que Corfo tenga Chile creativa. Chile tiene una riqueza inconmensurable en piedras, en árboles, en las aguas. Pero sin duda la principal riqueza de Chile es su talento. Gente muy talentosa, gente muy creativa. Tenemos fama en el mundo por nuestros canarios nobeles, por nuestros artistas, por nuestra gente de la cultura. Y la economía creativa lo que intenta es dos cosas. Una, técnicamente consiste en poner en valor lo que el arte y la cultura aportan al país. Pero también tiene un concepto detrás que el Instituto Profesional Arco tenemos muy fuertemente desde el comienzo. Desde hace 40 años que fundamos esta institución. que es el anhelo profundo de que los artistas y la gente de la cultura puedan vivir de su pasión. Puedan no tener la fotografía como hobby o la pintura como hobby o el cine como hobby y tener que trabajar en un banco o vendiendo quesos para poder sobrevivir. El fomento a la economía creativa tiene que ver con generar un espacio de dignidad laboral y de emprendimiento al talento chileno, a los emprendedores del arte y la cultura. Quiero decir que es una gran, gran cosa que CHEC se haga por sexta versión consecutiva. Y que este sea nuestro retorno a la presencialidad, que tanto echábamos de menos. Y que esté enfocado este año también en particular al rol de la academia en el fomento y el desarrollo de la economía creativa. Solo quiero decir una sola cosa sobre el rol de la academia. En la educación siempre discutimos cómo se crean las propuestas académicas. Entonces, hay una mirada economicista que dice que hay que mirar lo que demanda el mercado. Y entonces, si hay demanda de mercado por ciertas profesiones, bueno, se puede crear una profesión. Incluso hubo intentos de convertir en ley esta idea, a la cual nos opusimos fuertemente a algunos rectores. Infelizmente no se dio. En verdad sucede al revés. En Chile, en los años 80, se había perdido, bueno, desde el 73 en realidad, la experiencia de formar personas sistemáticamente en el ámbito de la cultura. Las instituciones del arte y la cultura se habían visto en las universidades muy desmedradas. Muchas de ellas habían tenido que cerrar bajo la dictadura. Y en los años 80 emergió con la posibilidad de hacer educación privada de nuevo. Y se armaron carreras de comunicación audiovisual, de publicidad, de diseño. Y en los años 80 se hacían cinco películas chilenas, la mayoría de las cuales se producía en Argentina o en otros lados. Y, comillas, cuando se crearon estas escuelas de cine audiovisual en los 80, entre ellas la de Arco, todo el mundo decía, por una locura, si en Chile no hay mercado. Bueno, al final, se produjo la relación virtuosa, donde la academia con los agentes de la producción co-crean el mercado, generan nuevos mercados. Y hoy día en Chile se hacen más de 50 películas y casi todas de producción nacional. Y muchos vienen a producir en Chile. Entonces, la academia jugó un rol de promoción, de apertura, de nuevos mercados, de nuevas posibilidades. Cuando nosotros en Arco inventamos, la verdad es que trajimos de afuera, para ser más sinceros, la idea de carreras de videojuego, de profesionalizar la fotografía, de animación digital, todos nos decían, pintores, esas cosas, ¿para qué sirven? No se come con ellas. Bueno, hoy día son videojuegos, ustedes saben, produce tanto en el mundo como el cine y como otras industrias. En fin, la animación digital, tenemos un premio Nobel en ese contexto. En fin, el desarrollo del arte y las culturas, que hoy día muy vinculado a los desarrollos digitales, a los desarrollos tecnológicos, son un verdadero porvenir para Chile. Más allá de las capacidades que tiene Chile, que las seguirá teniendo en lo que llaman economías extractivas, en fin, en el desarrollo industrial primario, sin duda, la sofisticación del desarrollo chileno tiene que ver con el auge de las economías creativas y para eso estamos acá, para pensar en eso, proyectar en eso y darle a Chile nuevas posibilidades al futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Invitamos ahora a dar unas palabras a la ministra subrogante del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Andrea Gutiérrez. Me gusta mucho verles. Un gusto verlos nuevamente, Rector. Nos habíamos visto en Peñalolén, ahí, inaugurando una feria de artes. Agradezco mucho esta colaboración, esta alianza. Creo que CHEC es un espacio que refleja muy bien el trabajo conjunto. Están también ahí, veo exportación de servicios del Ministerio de Hacienda, que tanto nos ha acompañado en este programa de reactivación. Está también el equipo de Corfo, Nicolás, ahí veo al Avero. Está todo el equipo del Ministerio de Economía. Veo a Ceremi, equipos regionales. Agradecer profundamente que este momento haya llegado. A los invitados, invitadas, que son quienes van a nutrir, nos van a mostrar caminos, nos van a mostrar luces. Octavio Hermeláez, que abre los fuegos del CHEC con su profunda experiencia. Espero, Octavio, que nos puedas dar luces de qué entendemos ahora, cómo debemos entender ahora la economía creativa y los ecosistemas creativos después de la pandemia. Hemos trabajado incesantemente, y con eso quiero hacer un reconocimiento especial, a nuestra Secretaria Ejecutiva de Economía Creativa, y a todo ese equipo que ha dado la vida este año por la reactivación del sector cultural. Cuando ustedes vean ese pendón que se desmayó ahí, es porque no da más de cansancio del plan de reactivación del sector cultural, que fue una de las primeras tareas que nos pusimos por delante, que nos puso el presidente por delante como desafío en el plan Chileapoya, donde ahí el Ministerio de Hacienda fue muy importante para poder llevar adelante este proceso de reactivación del sector y saber dónde había que inyectar para poder dar articulación y vida a aquello que se había apagado de manera tan abrupta, tan violenta, tan dolorosa con la pandemia. Y eso sigue sucediendo. Es decir, el país del mundo que piensa que su plan de reactivación duró el 2022, está muy equivocado, porque esto nos va a tomar un tiempo. Y ustedes que se dedican a estas tareas lo saben. Se va a tomar un tiempo el poder recuperar los puestos de trabajo, el poder recuperar a los públicos, el mejorar las condiciones de trabajo laborales, pero también yo creo que entra más que nunca y más fuerte que nunca, y quienes se han dedicado a esto lo saben, el mundo colaborativo, la economía circular, las cooperativas de trabajo, la cooperativa como forma de asociación y forma de llevar adelante los proyectos. La competitividad es muy compleja en el sector creativo. El sector creativo entiende desde la colaboración una manera virtuosa de desarrollarse y de crecer, porque así es el sector, así es el sector creativo. Esperamos también que con esto converja aquello que estamos haciendo desde la institucionalidad. Estamos trabajando un nuevo programa, que es ecosistemas creativos, un desarrollo de la asociatividad, y estamos también trabajando nuestra agenda de trabajo cultural, porque no podemos pensar en el crecimiento del desarrollo tal como lo decía el rector, y es muy cierto, no podemos pensarlo si no pensamos en las condiciones de trabajo, en las condiciones de vida de quienes llevan adelante un sector tan importante como es este. Y ese es el compromiso que como ministerio estamos asumiendo. Quizás la pandemia se transforme en una oportunidad de volver a revisar un crecimiento que sea orgánico, un crecimiento que sea armónico, y que permita que todas las partes que participan de este sector puedan desarrollarse, puedan crecer. Esa es nuestra tarea, eso es lo que invita este año a reflexionar el CHEC, eso es lo que hemos podido experimentar este año a través de muchos espacios donde se ha desarrollado y se ha puesto en marcha el sector cultural. No nos olvidemos, yo ya siento que esto es hace muchos años atrás, pero a principios de año nuestra mayor batalla era recuperar el aforo para los espacios culturales, volver a abrir los espacios culturales, volver a generar ferias de libros, ferias de artesanía, ferias del diseño, y hoy día estamos a puertas de la Navidad, llenas de ferias, llenos de espacios de exhibición, que tenemos que seguir potenciando. Porque hemos conversado en el último tiempo con las redes de salas de teatro, con directores de espacios culturales como Felipe, que hoy día nos abre la puerta una vez más, y hay que preocuparse, preocuparse ocupándose. Cómo volvemos también a que los públicos que han ido cambiando sus costumbres y sus formas de vida por la pandemia vuelvan a los espacios culturales. Vuelvan a llenar las salas. Vuelvan a llenar las salas de cine independiente. Y ahí nos toca un desafío enorme. Un desafío en que nos vamos a necesitar todas y todos. Por eso me alegran tanto las instancias como CHEC que nos reúnen, solidariamente, con altura de miras. Hace unos minutos compartíamos con el presidente a propósito del mes de los derechos humanos. Ahí en el Centro Cultural La Moneda. Otro espacio cultural que alberga hoy día un encuentro de memoria, un encuentro por los derechos humanos. No nos olvidemos nunca que aquello a lo que nos dedicamos son derechos humanos también. Son derechos culturales. Y forman parte de los derechos esenciales de las personas. Y por eso es tan fundamental que no claudiquemos ningún minuto en llevar adelante esta tarea. Porque es enorme la transformación social que podemos llevar adelante. Y hoy día, diría, es urgente para la vida de las personas, para la salud mental, para poder vivir en democracia, en paz, recuperando nuestros espacios. Así que muchas gracias por considerarme. Les extiendo el saludo de nuestra ministra que está, no sé si ya llegó a Francia, no me ha reportado, pero les mando también su cariñoso saludo. Tenía muchas ganas de poder compartir el cheque, a ver si lo alcanzamos a agarrar en algún saludito, en algún video. Porque este año también tuvo un encuentro muy importante en Mondiacult respecto de cómo la UNESCO reanuda este compromiso con el desarrollo sostenible del sector cultural. Y ahí Chile busca ser un agente de cambio que movilice y que proyecte este trabajo de la economía creativa en el marco de una democracia cultural. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, ministra subrogante Andrea Gutiérrez por estas palabras tan constante de energía que nos movilizan a todos. Y invito a Carolina Pereira, secretaria ejecutiva de Economías Creativas del Ministerio de las Culturas, quien va a contarnos cómo se viene este programa en estos dos días y a quien agradecemos muchísimo que hace tan bien posible todos estos encuentros. Gracias, Lolo. Hola, chiquillos. Pucha, qué alegría. Soy bien enana yo, así que ahí lo bajo un poquito. Bueno, los saludo a todos. Muy buenos días a todas, a todos, a mis colegas de regiones, todos los coordinadores de fomento regional del Ministerio de las Culturas están acá representando a sus territorios. Estamos contentos, nos llena de orgullo un trabajo que hemos hecho, sostenido en el tiempo, que hoy día vemos una administración con ganas, con energía, con fuerza, con sacar adelante proyectos que sabemos que están en todas partes. Sabemos que nuestro país es profundamente creativo, profundamente artístico y profundamente humano, solidario. ¿Qué es lo que nos dice esta administración hoy día? Trabajemos por una economía creativa más humana, más solidaria, menos exitista y más realista. Esa es la aposta que nosotros como equipo hemos querido tomar. La hemos tomado con fuerza, con energía, con el gabinete de la ministra. Veo ahí a la NOE, que ha estado apoyando también. Veo al Ministerio de Hacienda, a Economía, en fin. Bueno, estamos todos. Está territorio Peñalolén creativa, está Renca, está, wow, independencia. Estamos muchos acá, artesanía. Gracias a todos los presentes, a Secrea también, a Artes Visuales. Quería contarles que en estos dos días vamos a tener un trabajo que hemos desarrollado desde lo colectivo. El equipo de Economía Creativa allí se ha puesto a disposición justamente para que estos espacios, este espacio que es de encuentro, que es de trabajo colaborativo, esté a disposición de lo que hoy día necesitamos. La mesa ejecutiva del Ministerio de Economía, tenemos una mesa ejecutiva de Economía Creativa. Eso no lo teníamos hace unos años atrás. Hoy día está en Economía. Allí está Rodrigo Egaña y Verónica Parto, quienes la dirigen. Y hemos, junto con ellos, hemos definido también esta feria que hoy día pueden ver de contenidos pedagógicos. Hemos querido también enfocar un poco nuestro trabajo. Sabemos que hay muchas, muchas ferias que están hoy día ocurriendo. En este caso queremos enfocar un trabajo de poder entregar oferta creativa, contenidos pedagógicos, infantiles, al sector público también. Tenemos compradores específicos de la Junji, está la Junji presente acá también, de corporaciones municipales. Queremos apostar porque Chile Compra tenga una vertiente presencial que será en este encuentro. Por lo tanto, vamos a aprovechar el mercado justamente para eso. Y vamos a reflexionar sobre las temáticas que hoy día la administración actual del ministerio nos ha propuesto. Tanto la ministra Brodsky como la subsecretaria Andrea Gutiérrez. Y en eso estamos hablando de trabajo cultural, trabajo cultural decente, ¿cierto? Es decir, con condiciones estructurales mínimas. También vamos a hablar de ecosistemas creativos porque creemos en el territorio y desde lo que emana, ¿cierto? Nosotros apostamos por una política de abajo hacia arriba y por lo tanto en donde lo local tiene una fuerza preponderante. Así que vamos a estar hablando de territorio y por lo tanto de territorio es redes también. En el territorio es colaborativo. Así que vamos a tocar redes, vamos a estar también con una serie de paneles de conversación donde vamos a estar mostrando realidades nacionales, artistas, gestores, mediadores y también tendremos charlas magistrales. Nos vamos a encontrar primero con el maestro Octavio Arbeláez que va a partir ahora en unos dos minutitos más y luego también vamos a entrar en la realidad del metaverso con Mediamorfosis. Acá está Demian que nos ha acompañado este año. Nosotros lo acompañamos a él en Mediamorfosis. Ahora nos va a acompañar acá, cosa que nos llena de orgullo también. Está también el Centro Tecnológico colaborando con CHEC, el Centro Tecnológico, Centro de la Revolución Tecnológica para las Industrias Creativas. Así es que, como les digo, es un programa colaborativo y veo acá a mis amigos de la Plaza de Armas, los artistas de la Plaza de Armas que no lo habíamos visto. Les damos un aplauso porque se merecen nuestro reconocimiento. Vamos a tener acciones específicas con los artistas de la Plaza de Armas, talleres, talleres de propiedad intelectual. Vamos a estar con talleres de ley de donaciones, con una serie de acciones, talleres de Chile Compra. Vamos a estar con la Editorial Hambre, haciendo fanzines durante la tarde. Va a estar Santiago Off, con talleres de internacionalización. La Llave Maestra, desde el mundo del teatro, también contándonos su experiencia y cómo es estar con un plan de internacionalización desde el propio sector creativo. Bueno, voy cerrando ya. Les agradezco, es un programa nutritivo, son dos días intensos, pero no podemos estar solo pensando, reflexionando, sino estamos con el arte de la mano. Y esta tarde el Maestro Holman, con Holman Trío, van a tener un concierto acá, dado que en el marco del plan de reactivación cultural estuvimos trabajando con el mercado iberoamericano de jazz. Hoy en día ellos nos hacen también una retribución importante, siéndose presentes en la tarde acá en el GAM. A las seis vamos a tener el concierto didáctico del Maestro Holman y mañana vamos a estar con Lírica disidente, lo que también nos pone súper contentos, porque también en el marco de reactivación cultural, allí Lírica está llegando con sus contenidos a nuevos públicos. Y además de eso vamos a tener una performance de La Cuerpa Roja mañana a mediodía. Así es que estamos súper agradecidos, muy contentos. Y bueno, bienvenidos a CHEC. Y ahora le doy el pase al Maestro Octavio Arbeláez. Muchas gracias. Muchas gracias, Caro Pereira. Recordarles que también a partir de las 11 vamos a tener la charla sobre políticas culturales públicas con Tomás Peters, a quien agradecemos su presencia, presidente del directorio de GAM. Eso es en la sala C1, en el otro edificio. Y ahora sí, vamos a recibir a Octavio Arbeláez con el título Plataformas y Mercados Internacionales. Octavio Arbeláez es abogado y productor cultural colombiano, director del Festival Internacional de Teatro de Manizales en Colombia, director de Circular, que es el mercado iberoamericano de músicas en Medellín, Colombia, director de Mapas, mercado de artes performativas, del Atlántico Sur en Islas Canarias, miembro del Consejo Directivo de Siamic, Corte Iberoamericana de Arbitraje y Mediación de las Industrias Culturales en Madrid, España. Con tremendo currículum, vamos a recibir a Octavio Arbeláez. También les comento que luego de la charla de Octavio Arbeláez nos vamos a encontrar con Damián Kirchner en una conferencia sobre las nuevas reglas, lo que trae el metaverso y realidad virtual para el sector creativo. Eso va a ser las once un poco pasadita por los timings. Así que muchísimas gracias y dejo con ustedes al maestro Arbeláez. Buenos días, me disculpo, pero me tengo que sentar, tengo un problema en la rodilla. Voy a jugar lesionado como en el Mundial. Bueno, Colombia y Chile no clasificaron, de manera que la lesión como que fue permanente. Buenos días a todos, a todas, a todes. Muchas gracias por estar aquí en esta mañana. Le agradezco al Instituto Arcos, al Ministerio de las Artes, la Cultura y el Patrimonio. Saludo a la colega Andrea Gutiérrez, que escuché su discurso y creo que me ahorró todo. Yo creo que podría dejarlo todo aquí y ya estaba. A Felipe, el anfitrión de esta casa, a Alex Paredes, y a todos ustedes por estar aquí. Pero sobre todo quiero saludar a mi querido amigo Ángel Mestres y a la memoria de Yema Yadó. Él me dio la noticia de la partida de Yema, su mujer y su compañera, y va para ella un abrazo y un recuerdo cariñoso. Hoy estamos aquí para hablar un poco de la experiencia que tenemos desde la perspectiva de los mercados culturales. Ustedes recordarán que a comienzos de este siglo y a finales del siglo pasado más bien, se comenzó a trabajar el tema de la economía creativa, sobre todo por el convenio Andrés Bello. Andrés Bello, pues, es nuestro héroe cultural latinoamericano, chileno él, y que trabaja y desarrolla muy buena parte de su vida académica y cultural en Colombia y Venezuela, con mi formación de abogado. Recuerdo muchas definiciones de él que se incluyeron en el Código Civil, que era maravillosamente escrito, parecían poemas, entonces para nosotros era más fácil la recordación, justamente por eso, porque escribía de una manera deliciosa. Entonces, en el convenio Andrés Bello se trabajó seria y sistemáticamente el tema de las economías creativas, cuando apenas se comenzaba con estas reflexiones en el continente. Y esto realmente data de hace como 25 años. Yo fui parte de los primeros equipos que trabajaron en esto y era muy interesante descubrir cómo había esa paradoja de la relación cultura y economía y sobre todo veíamos de las fuentes que partían de textos en general provenientes del Reino Unido, algunos de Australia y se teorizaba sobre el cuarto pilar del desarrollo, se trabajaba un poco en la dimensión cultura y desarrollo desde la perspectiva UNESCO y Mundia Cult y pues la verdad fue un momento muy estimulante y muy creativo que trató de inundar con ideas nuevas y con reflexiones al continente. Sin embargo, apareció una primera paradoja y era cómo empezamos nosotros a meternos en las fauces del lobo y de qué manera lo hacíamos. Nosotros ya comenzábamos a dialogar en términos de economía pero sin dominar los términos de la economía y tratábamos de involucrar a los economistas para que reflexionaran desde las ciencias económicas y evaluaran elementos un poco etéreos como el Producto Interno Bruto, como la participación en los presupuestos del Estado y en general tratábamos de encontrar indicadores y formas de mensurar la participación de la cultura como generadora de riqueza, de empleo y un sector importante y activo dentro del contexto global. Ese movimiento que fue muy importante pero para mí gusto nos permitió entrar en una dinámica de conversación con el Estado que en general nos miraban con desdén precisamente porque siempre y en particular en Latinoamérica el sector cultural tiene una participación ínfima en los presupuestos del Estado. Entonces, yo en aquella época venía del Ministerio de Cultura de Colombia, fui parte del equipo que creó el Ministerio de Cultura de Colombia y participé en muchas discusiones de carácter presupuestal en el que la asignación de los recursos evidentemente no era prioritaria. Entonces, discutíamos con el Ministerio de Hacienda, discutíamos con el propio presidente Samper que era el que creó el Ministerio y la discusión tenía justo esas referencias. Y de repente un economista muy importante que se llama Guillermo Perri que ya murió me llamó aparte, era el Ministro de Hacienda y me dijo ¿sabes cuál es el problema que estoy descubriendo en ustedes? Que ustedes cuando hablan de cultura tienen brillo en los ojos, pero cuando hablan de economía balbucean. Entonces, por supuesto, tenía razón, no teníamos las herramientas teóricas y conceptuales suficientemente fuertes porque nos estábamos metiendo en un territorio que no era el propio. Nosotros tratábamos de defender con pasión nuestro territorio como participante de procesos de desarrollo como elementos para la vida, para la creatividad, para la calidad de vida, para que en realidad se contribuyera al bienestar y al desarrollo humano. Pero, para los economistas esto era secundario, incluso tuve discusiones muy fuertes con el equipo del Ministerio y con colegas queridos con los que se mantiene la amistad a pesar de esas discusiones porque, entre comillas, comían cuento, cierro las comillas. ¿Por qué? Había un recorte de presupuesto y el recorte de presupuesto decía es que el Estado está muy pobre y mira los problemas de salud, mira los problemas del sector empleo, mira los problemas de educación y yo le decía pero por el amor de Dios, si con el 0.17% de presupuesto que tenemos nosotros, ¿cómo vamos a poder salvar el sector salud? Tenemos que defendernos con uñas y dientes, es decir, el tema presupuestal siempre ha sido un signo muy complejo porque somos los últimos de la fila, entonces, este es un problema mayor desde el punto de vista de la relación con el ámbito del mundo real. Entonces, ese fue mi periodo de trabajo en el sector público y desde ahí tratamos de construir una dinámica y un discurso que tenía que ver con los mercados culturales que es el tema que nos ocupa hoy pero no alcanzamos a montarlos en Colombia y comenzamos en Brasil, en Salvador, Bahía, Brasil en el siglo pasado, en el año 99. Desde ese punto de vista la consolidación de los mercados culturales en Latinoamérica es justamente de este siglo. al final es un modelo que aparece precisamente para intentar suplir carencias en los procesos de circulación, distribución, apropiación y consumo de los bienes y servicios culturales. Todos entendíamos, nosotros creamos ciertos modelos que fueron insuficientes para propiciar la circulación, nosotros trabajamos en las artes escénicas, pero no teníamos la fuerza motora que tenían las otras artes. Si nos ponemos a pensar sistemáticamente, porque muchos afirman equivocadamente que los mercados culturales son un fenómeno nuevo y no lo son. Si nosotros pensamos desde que aparecen los salones de artistas en París a finales del siglo XIX, ya habían que vendían obras y que hacían una especie de ferias con las obras de lo que en ese momento se denominaba artes plásticas o artes visuales y desde ahí ya comienzan a aparecer estas ferias de arte que sistemáticamente circulan la producción de los artistas visuales. Seguramente ahora Damián nos hablará de la circulación en las plataformas digitales y los NFT's, o sea, fíjense esa evolución tan importante que ha tenido del siglo XIX al siglo XXI. Entonces, existe desde esa época ni qué pensar de las ferias del libro. Las ferias del libro son un mercado por excelencia, por definición, que tiene varias formas de mirarse y de aproximar al lector, en el caso de las ferias que van directo al consumidor, que hace que las ferias del libro sean la referencia cultural más importante de la mayor parte de los países. Si ustedes leen las encuestas de consumo cultural de los países que las efectúan, encuentran que todos los ciudadanos señalan como el evento cultural más importante de su país a la feria del libro, porque lo encuentran como el hecho cultural por excelencia, la aproximación al mundo libro. Así sea, como decíamos en la fiesta del libro de Medellín, así sea un comprador que hace lectura de sobaco, compra el libro y llega a su casa a ver si lo lee. Entonces, las ferias del libro tienen el modelo Frankfurt o tienen el modelo Guadalajara o tienen el modelo que existe en toda Latinoamérica, que es una gran fiesta popular en que la gente se encuentra con el objeto libro, probablemente lo lea y la mayor medición que se hace es el consumo de libros y es como en donde decimos es un país más o menos culto, cuando el indicador arroja que tiene tanto promedio de lectura por año, 2.8, 2.3 libros, etcétera, entonces las ferias del libro ya existen como un mercado cultural objetivo y así sistemáticamente en todas las artes. El cine no hay que decir, los festivales de cine siempre fueron una plataforma que paralelamente tenían un mercado para la circulación de las imágenes en movimiento que en su momento obviamente eran enlatadas y todos sabemos la evolución del mundo cinematográfico hasta el día de hoy que obviamente pertenece al streaming y al fascinante mundo de las nuevas tecnologías. La música, otro tanto, si ustedes piensan históricamente pues podemos referenciar el midem de Cannes que aparentemente dejó de existir con la crisis de la industria fonográfica. Entonces, ese era el mercado por excelencia de la industria fonográfica y duró 70 años. Entonces, existen los mercados culturales hace muchos años. Entre paréntesis, el midem va a revivir, que es curioso, vamos a ver con qué forma por qué habían anunciado su cancelación. Entonces, desde esa perspectiva los mercados culturales siempre han existido y probablemente desde nuestro territorio, que son las artes escénicas y la música, no había, y en Latinoamérica, no había impactado tanto y no habíamos logrado esa relación y esa manera de dialogar con el mundo de la circulación, que ahí es donde debemos sentarnos atención. El sector de las artes escénicas, en particular en Latinoamérica, debido probablemente a una fuerte polarización o una fuerte problematización de las estructuras dramáticas, siempre ha tenido relación desde una dimensión política en la construcción de su discurso dramático. La escena colombiana, la escena chilena, la escena argentina, brasileña, etcétera, se ha caracterizado por pensar su tiempo, por relacionarse con el entorno, por dialogar con su realidad. En esa dimensión cuestionadora, en esa dimensión política y politizada de su accionar, siempre ha cuestionado la forma mercado. Cuando nosotros comenzamos a proponer los mercados como forma de circulación éramos vistos como una especie de demonio neoliberal. Nosotros explicábamos que el objeto de nuestra mirada era la sostenibilidad del sector creativo. Explicábamos que era la sostenibilidad de las organizaciones culturales. Todos sabemos, porque todos venimos con orígenes muy parecidos, el teatro independiente y el largo etcétera, que ha significado para todos y todas la gestión de las artes desde la perspectiva de la independencia, que al final la lucha era muy ardua en términos de no encontrar recursos, de no acceder a los recursos del Estado ni acceder a los recursos desde la independencia a muchas cosas. Entonces, lo que quedaba era la circulación. Entonces, todos teníamos un segundo oficio, todos teníamos un trato de aficionados. Ese discurso, pues obviamente hoy día probablemente ya no tiene tanta resistencia, pero sí y aún hoy, de hecho, leí un artículo en el país del fin de semana en el que todavía se cuestionaba la forma de relacionarnos con las industrias creativas. Es decir, todavía se resiste la denominación industria creativa, industria cultural, economía de la cultura. Todavía los teóricos siguen resistiéndose y académicos que todavía ante estas denominaciones prefieren decir es una obligación del Estado, por lo tanto, no puede ser que todo lo industrialicen. Y en particular es una revisión que desde las artes escénicas cuestionan permanente y sistemáticamente. entonces trabajamos un poco el tema de qué era un mercado cultural en tanto espacio social para que desde luego propiciara las condiciones del intercambio de productos culturales y esas experiencias de estos primeros mercados nos llevaron a encontrar formas que tuvieran que ver con los mecanismos y las articulaciones que ocurrían en los sectores formales de la economía o más bien que formales tradicionales y también formales porque desde luego todavía en nuestro sector las formalidades recuerden que o les recuerdo que soy abogado así se demuestra en lo contrario nosotros desde el derecho se manejan formas las formas contactuales en el en el proceso de circulación de desde la perspectiva cultural los contratos son secundarios la confianza se construye primero para quienes conocen o que han trabajado en ese sector en particular en las artes escénicas vale más una invitación y una y la palabra de una organización seria que mil contratos y desde el punto de vista de la confianza está muy bien pero es que desde el punto de vista jurídico es muy difícil ejercer acciones legales extraterritoriales porque en Latinoamérica no existe un organismo multilateral de justicia que haga efectiva por ejemplo una cláusula penal una cláusula conciliatoria entonces aparece ahí todo el tema de los mercados como nuevas realidades y como una manera de suplir lo que en ese momento hacían o hacíamos los festivales que era invitar programadores directores colegas de otros festivales para que pudiesen mover a los artistas de nuestros países en los demás países de repente la forma de mercado empezó a suplir esa carencia y estos aspectos formales llámense ruedas de negocios llámense ferias y llámense de cualquier otra manera todos saben y sobre todo los de Corfo que están aquí que hay diferentes mecanismos visitas visitas inversas y todas estas denominaciones desde el punto de vista del marketing comercial y la proyección y las plataformas de ventas de bienes y servicios y la internacionalización de las economías generan todos estos procesos nosotros tratamos de incorporar todo esto a la dimensión creativa a los productos bienes y servicios culturales al incorporarlos empezamos a sentir mucha resistencia del sector y desde luego tuvimos que hacer un largo proceso de reparación en que la gente no tuviera que acudir formas de convicción discursivas eternas largas en que pudieran hablar quejumbrosamente de la ausencia de apoyo por parte del Estado de las enormes dificultades que padecíamos los del sector para poder hacer nuestra producción cultural sino que fueran directamente a la calidad del producto y a que desde luego hablaran siquiera de su producción cultural en términos de producción no en términos etéreos y de la vida dura que tiene el artista desde la independencia entonces esos modelos que aparecen a finales de los 90 se asocia a las investigaciones que Canclini decía en su momento eran las utopías de los estudios culturales que era conocer los comportamientos las necesidades y los deseos de los consumidores culturales considerando que eso iba a facilitar la democratización del acceso a la cultura de hecho en el primer mercado que hacemos en Salvador en Bahía Brasil en el año 99 fueron Canclini fue Garretón fue Patricio Rivas Germán Rey fue un grupo muy interesante a mirar esto in situ y estaban fascinados a ellos les parecía que realmente la forma mercado podía suplir perfectamente esa dimensión abstracta del mercado que todos habíamos trabajado antes el mercado al pensar que en abstracto se abandonaban las fuerzas del mercado los procesos de circulación que es la tesis extrema sobre todo que asumió la gente desde la economía naranja que era hipotéticamente todos vamos a vender muchos tiquetes y de eso vamos a vivir en la medida en que tengamos mucho éxito pero nos ponían a competir en términos Broadway o en términos Hollywood entonces la creación independiente no tenía lugar desde ese punto de vista desde luego aparece en ese momento también el tema de el mercado como dispositivo de intercambio que genera y eso es muy importante cosas que son no mensurables que son los procesos de intercambio porque al final todos hacemos una evaluación y decimos cuánto se vendió pero no pensamos en cuántas ideas circularon cuántos procesos de coproducción cuántos procesos reales ahora que vemos que hay tantos discos en colaboración cuántos de esos negocios se hacen ahí ese tipo de negocios negocios que no son mensurables en el cortísimo plazo entonces aparecen esos elementos como elementos bastante importantes y los productores y los gestores mediante estrategias como los showcases y las ruedas de negocios han movido mucho estos territorios y no se diga ya a través de las plataformas digitales justamente como decía en su intervención la ministra en funciones pues qué ha pasado con la pandemia y con las plataformas digitales esa erupción de la digitalización hace que las cosas hipotéticamente se faciliten pero nosotros vivimos un momento crítico en la medida en que en el momento en que acontece el crack de la pandemia fuimos los primeros en reaccionar y fuimos absolutamente generosos para nadie es un secreto que fuimos el primer sector en incorporarnos a la convivencia y a facilitar la convivencia de la vida misma y fuimos el último en incorporarnos a esa vida misma a la cotidianidad fuimos los últimos de la fila las salas tuvieron en el caso de Colombia en el caso de Chile y en algunos otros casos más radicales no les digo ya China esos porcentajes de ocupación de las salas como medidas profilácticas entonces cuando comienza esto nosotros generosamente entregamos todos nuestros contenidos a la humanidad gratuitamente todas nuestras salas se abrieron virtualmente y todos nuestros contenidos fueron entregados de manera gratuita de esa manera pensábamos contribuíamos a un sector que en ese momento carecía de alternativas de entretenimiento lo hicimos desde luego desinteresadamente y con muchas ganas de participar pero allí se nos obligó a pensar de dos maneras muy importantes desde la perspectiva creativa la primera en la apropiación de las herramientas tecnológicas para la producción cultural probablemente hasta ese momento y hablo específicamente desde la perspectiva de las artes escénicas y musicales que son mi especialidad probablemente hasta ese momento había ido aplazándose la incorporación de la dimensión tecnológica en la creatividad en la relación con la creatividad y la interacción con ella misma entonces habían tímidos tímidos esfuerzos por hacer escenografías digitales o por construir una relación con el mundo de la digitalización y la interactividad probablemente las interferencias tecnológicas no habían logrado generar esa evolución y esa dimensión que todos esperábamos el encierro obliga entonces a los creadores a pensarse en esos términos en esos territorios desde producciones elementales hasta producciones de altísimo nivel en que la tecnología podía suplir cosas que antes no se habían apropiado y la segunda dimensión era la dimensión de la circulación de los bienes y servicios culturales nuestra experiencia en una red de festivales de artes escénicas de Europa y Latinoamérica fue que nos cerraron a mediados de marzo y a finales de abril ya estábamos proponiendo un festival y estaba al aire con alcances inimaginables nosotros teníamos 48 mil espectadores conectados a un festival etéreo en el que apenas se estaban balbuceando formas creativas nuevas se reproducían cosas pero también habían modelos muy interesantes de interacción con el espectador pero también habían las perspectivas y las posibilidades que daban las poéticas de espacios reducidos una actriz inglesa por ejemplo logró crear una obra con su gato es decir había cosas en las que todos tratábamos de hacer y de crear para no enloquecernos en el encierro entonces en esa dimensión creativa también los programadores y gestores de festivales intentamos innovar e intentamos generar una relación con el espectador ese primer paso que se dio con un festival de teatro en que participaron 24 países de 16 organizaciones que incorporaron producción pues nos brindó como herramientas de aprendizaje de cómo relacionarnos y sobre todo nos reflejó la posibilidad de reaccionar rápido a un desafío al desafío del encierro al desafío de la necesidad de convivencia al desafío de la necesidad de la interactividad el siguiente paso ya fue los festivales festivales que fueran más creativos y que generaran esa interacción nosotros conseguimos hacer un festival muy divertido el que la gente comillas discutía en las colas de entrada al teatro se guardaban asientos en la fila delantera porque lo quiero ver más de cerca todo desde luego desde la hipótesis o conversaban comillas en voz baja en los chats de los espectáculos comentando cómo esto o lo otro se parecía a aquello lo mismo ocurría desde la perspectiva del diálogo con los actores nosotros conseguíamos que los actores conversaran con la gente y nos tomábamos un trago con la gente en vivo y hacíamos fiestas que esa fue otra cosa salvadora hacíamos fiestas en que la gente bailaba frente a las cámaras y poníamos DJs y bandas que tocaban para la gente entonces claro esa generación de que la vida está ahí y que hay esperanzas vitales y proyecciones que pueden ocurrir más allá de las pantallas y que estás ahí y que nos vamos a ver pronto y nos vamos a abrazar pronto era muy importante para nosotros porque y aquí hay un factor esencial en el ser latinoamericano el factor del capital emocional que poseemos siempre medimos en términos de capital económico pero nuestro capital emocional como latinos es demasiado importante si ustedes leen escuchan o hablan con cualquier persona que haya recuperado la presencialidad y les pregunta qué es lo que más valoran de esa presencialidad la respuesta será el poderme abrazar con los amigos la respuesta será poder compartir la respiración de un espacio oscuro y silente frente a la luz de un espectáculo respirar el mismo aire y sobre todo tener la pasión de la relación con el espectáculo escénico es para todos nosotros una luz en el camino y probablemente fue lo que más se valoró entonces ahí vuelven a aparecer los mercados que habían utilizado las herramientas tecnológicas los festivales servían para el sustento de la exhibición de la producción pero los mercados empezaron a entender que también podían vender espectáculos y circular espectáculos que tuvieran una dimensión tecnológica y que pudieran ser consumidos tecnológicamente porque claro en el mundo del streaming en que tenemos las plataformas que genéricamente llamamos Netflix así como en su momento las fotocopias las llamábamos cero pues en ese mundo Netflix nosotros estábamos tratando de construir alternativas de mundos posibles desde las artes escénicas incluso se crearon plataformas diversas para circulación y distribución en soporte digital de espectáculos teatrales o de espectáculos de carácter diverso entonces ya eran conciertos y se experimentó con formas de conciertos que se presentaran en vivo y en directo y que interactuara con los fans esto fue demasiado importante porque revolucionó y realmente redimensionó la relación de los artistas con los espectadores consiguiendo cifras absurdas fueron utilizados de diferente manera tanto desde el punto de vista del consumo musical que iba más allá de la sensación y del experimento de la compra en Spotify de una lista de reproducción y que podía tener la experiencia de un en vivo en directo y con interactividad a través de las plataformas digitales entonces se intentó innovar desde esa perspectiva e incorporar esa posibilidad de consumo para los consumidores culturales de todo el mundo y sobre todo se abatieron las barreras las barreras geográficas la distancia para ver espectáculos fueron rápidamente superadas a través de las pantallas con la recuperación de la convivencia del convivio y de la posibilidad de vernos apareció un fenómeno curioso y es que apenas estamos viéndolo ustedes lo han vivido en Chile nosotros en Colombia acabo de estar en Argentina y en México y es la proliferación de espectáculos en vivo pero cuando digo proliferación es que se reproducen como conejos hay decenas 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 de conciertos de festivales todos llenos no sé si a ustedes les ha pasado esto aquí en Chile creo que sí pero eran más caros entonces uno dice bueno ¿a qué se debe cuando todos decimos que estamos en crisis que el mundo está en crisis que la recesión ¿por qué la gente está invirtiendo en cultura? la paradoja es que las cifras en el sector de las artes escénicas han decaído en particular leí un estudio reciente de COFAE y en Barcelona Ángel Mestres no me dejará mentir ha decaído la asistencia a los espacios teatrales pero en los conciertos en vivo en particular del mainstream son decenas de miles de espectadores y parece que la gente tiene la urgencia de recuperar el tiempo perdido parece que queremos recuperar esa posibilidad de encontrarnos en un mismo territorio saltando bailando y diciendo vivas al artista de turno pero en particular en el sector de la música en el sector de las artes escénicas no sé qué está ocurriendo en Chile sé que donde está documentado ha habido un retroceso importante en los consumidores recientemente leí un texto de balance de los ingleses que también han tenido incluso que cerrar salas ya definitivamente no pueden soportar la ausencia de los espectadores este fue un artículo que publicó The Guardian la semana pasada y está claro que no hay que hay una fuga de espectadores de las salas teatrales entonces este fenómeno de post consumo después de la pandemia nos tiene que preocupar y nos tiene que llevar al pensamiento y a la acción cuando recuperamos los espacios de los mercados los queremos recuperar precisamente para la circulación para la articulación de esas posibilidades y perspectivas que tiene la curiosidad por el conocimiento de los espectáculos de diferentes ámbitos nuestra perspectiva cuando creamos estos mercados tenían que ver originariamente con un discurso que primero trataba de solucionar un cuello de botella muy importante que hemos tenido y que todos los organismos internacionales desde la Convención para la Universidad Cultural de la UNESCO han detectado y es el tema de la circulación la circulación como cuello de botella tiene una dimensión económica obvia una dimensión jurídica aranceles aduaneros visados etcétera y la otra que es la humana que es la perspectiva que los países del norte ven en los países del sur que es estos vienen aquí a quedarse y disfrazados de artistas se nos quedan seguramente haciendo labores menores entonces en esas dimensiones aparece una primera problematización y era la necesidad de un diálogo sur-sur y la perspectiva de la circulación de los artistas ahí es cuando aparecen desde el punto de vista de nuestro interés la irrupción de mercados como circular que trata de que sea una dimensión latinoamericana hacia el mundo en Medellín y mapas que trata de poder dialogar Latinoamérica con África África un territorio que para todos es atrayente sobre todo la música pero las artes escénicas son también muy potentes tiene precisamente como esa dimensión mítica la gente empieza a mirarla había un blog y un programa de radio en España que decía África no es un país porque todos tenemos una cosa caricaturizada de África y lo asociamos a un continente negro cuando hay muchas Áfricas de los 54 países africanos nosotros hemos conseguido que participen 34 en el mercado de Tenerife entonces desde la perspectiva de la circulación de la producción cultural de estos seres humanos denominados artistas encontramos que para estos países en particular para África las barreras son enormes y son mucho más difíciles entonces desde esa perspectiva nosotros quisimos romperlas y crear ese mercado para contribuir a esa circulación este nuevo despertar es demasiado importante desde esa perspectiva de una mirada más desprevenida y de una mirada curiosa de los espectadores que pues es en Canarias y en Canarias siempre se ha tenido simpatía por África pero privilegiaba esa mirada por África un factor muy importante que queremos resaltar es la necesidad de la transversalidad de la mirada en los mercados culturales que los mercados interactúen unos con otros que se miden desde la perspectiva de la producción cultural y se vaya ampliando esa es la otra interferencia que quiero señalar hoy en los mercados y la producción cultural actual en la medida en que los sistemas y la información y sobre todo de las tecnologías interfieren empieza a hacerse más consciente de la transversalidad de la creación en el cine ya es evidente que son equipos creativos de diferentes procedencias que logran un propósito común que es una película que tiene una banda sonora que tiene directores de arte y todas estas posibilidades que existen pero en los mercados independientes probablemente nos circunscribíamos desde la perspectiva de la industria de la música a la circulación del en vivo ¿cuántos shows vendiste? ¿cuántos shows dejaste de vender? aparecen en escena nuevos modelos la sincronización las agregadoras digitales como posibilidades de distribución y aparecen los nuevos negocios aparecen los nuevos derechos los derechos digitales desde la perspectiva jurídica existen los derechos de autor y muchos nos quedamos ahí los derechos conexos ah sí los de interpretación un momentico hay muchos y en la medida en que van apareciendo todas estas nuevas posibilidades que da la creatividad aparecen nuevos derechos y desde luego hay que legislar y hay que interferir sobre ellos porque son los que generan la sostenibilidad del mundo artístico entonces ahí es donde creo yo debíamos también sentar nuestra atención en la medida en que la relación de la contratación o de los modelos de negociación también debían interferir ahí es decir tienes un mercado de artes escénicas pues puedes negociar desde un texto hasta un escenógrafo todo lo que entraña la creación entonces esa transversalidad es importantísimo y sobre todo porque sé que aquí están preparando Mixur para el año próximo que cuando se crea en Argentina se crea con el interés de generar a partir de diferentes ámbitos interferencias en los sectores involucrados en ese mercado y en esas plataformas obviamente la definición de mercado tiene ese espacio donde actúa la oferta y la demanda de un producto artístico haciendo claridad que ese producto artístico es único e irrepetible ahora hay muchos tipos de mercados y la aparición de los mercados culturales en Latinoamérica pues sigue siendo reciente y ahí es una cosa que se nota mucho cada vez más apreciada en la región la conformación de estrategias nacionales de desarrollo e interrealización de las industrias culturales así como eventos de hecho hay un documento del sistema económico del Caribe Sela donde se señala mucho esto y cómo los mercados pueden generar esas posibilidades de intercambio y de sostenibilidad sé que hay muchos estudios sobre estos mercados y sé que cada vez más con el influjo de lo que en su momento se denominó economía naranja probablemente las interferencias con lo discursivo era muy importante la gente asumió el discurso y trató y trató de hacer ese tipo de interacciones con los diferentes sectores creativos es desde esa perspectiva que se crean unidades y plataformas a mí me alegra mucho yo siempre propongo como modelo lo que ustedes han logrado en Chile de ese diálogo con Corfo de ese diálogo con ProChile de ese diálogo de la institucionalidad pública para generar plataformas circuitos y escenas para la producción cultural chilena a mí me parece que ha sido un triunfo y ha sido un mérito muy importante desde la perspectiva de la gestión pública y la promoción de las artes y la cultura de un país como Chile que tiene en su producción una de sus grandes fortalezas como bien lo decía el rector de Arco hace un momento la creatividad es probablemente uno de los elementos más importantes que distinguen a un país como Chile creo que llegó el momento de cortar no sé si quieren hacer alguna o algunas preguntas y con esto terminar ya si levanten la mano ¿qué pregunta? ¿qué pregunta? ¿qué pregunta? yo creo que es un poquito de objeto común entre todos que desde el punto de vista de la humanidad y se puede promover relaciones intersectoriales de agentes y a fin de agentes que trabajen de agentes y de agentes una buena relación más cooperativa que competitiva en su experiencia ¿cómo se deberían hacer las acciones de promover más la cooperación de la administración de la humanidad? la pregunta contiene afirmaciones que son absolutamente válidas y la intervención de Andréa Gutiérrez era exactamente en ese sentido y en ese llamado es que es exactamente la necesidad del sector trabajar asociativamente la asociatividad debía ser el fenómeno de estos tiempos debía ser el fenómeno de la pospandemia asociatividad generosidad la posibilidad de trabajar juntos la posibilidad de asociarnos la posibilidad de unirnos para poder tener una fuerza frente al mundo frente al Estado como seres dialogantes frente al sector privado frente al público mismo es decir generar procesos que si las formas asociativas nos lo permiten podríamos hacerlo con una gran fortaleza hay un ejemplo reciente muy importante para nosotros que es lo que logró la industria de la música en España la industria de la música que tiene un alto nivel de desarrollo en España desde el punto de vista asociativo estaba fragmentada en las agencias de booking los managers las discográficas y el largo etc que incluye toda la industria pues hoy son la federación de la música de España y tienen un poder de negociación potentísimo o sea es fuertísimo son los interlocutores de mucho peso frente al Estado Español por ejemplo había un problema muy complejo con los festivales como ustedes saben España tiene miles de festivales y no es peyorativo son miles sobre todo los festivales de verano y tenían obviamente con la crisis tuvieron un problema bastante complejo que fueron capaces de sortear negociando con el Estado y así sucesivamente pero la asociatividad para nosotros es muy importante así como en los demás sectores productivos hay asociaciones que se convierten en interlocutores válidos y muy importantes frente al Estado y frente a los demás sectores de la economía Hola vengo de una ONG de Atacama y bueno también formo una cooperativa de pescadores que busca diversificar la matriz productiva por la escasez de recursos y en esto estamos creando innovación haciendo cultura mezclándolo con el deporte y con con otras industrias relacionadas con la cual no la he oído y por eso quería preguntar viendo que los productos culturales son 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 productos de consumo ¿cierto? ¿Dónde nace la necesidad del producto cultural? ¿Quién es el cliente ¿cierto? ¿de qué industria viene el cliente que hace consumo de ese producto cultural? Porque yo vengo de una industria que estamos buscando cómo enlazarnos y no la escuché esa industria en su discurso para ver si ustedes se podrían ampliar más o menos quiénes son los beneficiarios ¿cierto? Una de las deudas que tiene todo el tema de cultura y desarrollo de la UNESCO es la relación con los territorios y precisamente la perspectiva territorial y de inclusión es uno de los problemas más complejos y lo digo porque menciona usted Atacama desde luego los el público objetivo somos todos no hay quien no disfrute de algún gesto cultural de hecho desde el punto de vista incluso de la economía cualquier persona que se relacione con cualquier actividad de su vida va a tener desde si enciendes un computador un sonido musical que ya te relaciona con la música el sonidito cuando prendes el Windows o cuando prendes el Mac o cuando prendes esto hasta la música que oyes en el autobús o en el taxi luego ves por televisión todo ese consumo cultural es probablemente inconsciente pero siempre todos somos el público objetivo del consumo cultural y probablemente no seamos conscientes de que ese pequeño gesto cotidiano también está generando riqueza en la medida en que genera derechos de autor y que genera una relación con no solo con un objeto sino con un entorno creativo que está siempre relacionado contigo entonces probablemente eso es lo que no somos conscientes entonces todo este entorno cultural y creativo nos rodea y desde luego esa industria las formas industriales tienen que pertenecen a la forma sistemática en que ya los bienes productos y servicios son vendidos comercialmente o son distribuidos entonces es de esa perspectiva que me imagino es tu pregunta entonces el consumo cultural es universal de hecho no hay nadie que no pueda opinar sobre una película o sobre la última canción de Bad Bunny o sobre tal cosa porque en general todos nos sentimos autorizados para hablar de ese tipo de cosas porque fueron parte de nuestra cotidianidad bueno yo creo que con esto ya no porque la sesión se alargaría y sigue bueno ahora vamos a invitar a la charla de Damián Kirchner esta charla es nuevas reglas lo que trae el metaverso y la realidad virtual para el sector creativo Damián Kirchner es productor audiovisual inmersivo y transmedial desde hace 35 años dirige Media Morphosis que es un festival de nuevos medios latinoamericanos que fundó en 2014 y que lleva 24 ediciones en nuevos países de la región también en Chile fue elegido Young Creative Entrepreneurs por el British Council perdón les pediría por favor silencio gracias y en 2016 crea el canal LNMAS en 2022 fue seleccionado por Argentina y el instituto francés para el programa Focus así que recibimos a Damián muchas gracias gracias Gracias. Hola. Un segundito que me acomodo. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias al Instituto Arcos, gracias a Chec por invitarme para acompañarlos en esta nueva edición. Gracias a todos por estar aquí con nosotros hoy. Bueno, vamos a tratar de introducirnos en las nuevas narrativas. Voy a intentar ayudarlos a entender, en principio, de qué se tratan las nuevas narrativas, las nuevas formas de contar historias que las tecnologías van proponiéndonos. Soy el director de Mediamorfosis. Mediamorfosis es un evento latinoamericano de nuevas narrativas que se ocupa de promover nuevas formas de contar historias en Latinoamérica. Realizamos nuestro evento... ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Se estaba cortando? ¿Estamos cortando? ¿Perdón? A ver qué pasa. Ahí estamos. Gracias. 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 Gracias.